Bueno, empecemos nuestra jornada de comentarios con los que nos hacen nuestros oyentes que son lo mejor que tenemos en la Hora de la Verdad. Juan Carlos Castro desde YouTube nos dice, Doctor Londoño y equipo de periodistas de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Gracias por su esfuerzo diario por mantenernos enterados de todo lo que pasa en el país con estas bellezas de personajes que tenemos. Dios santo. Gabriel Molina desde Twitter. Inevitablemente los inversionistas extranjeros toman todo esto como las primeras señales del régimen que se avecina. Un tirano en el poder y el fin de una democracia. Ellos empezaron a irse. Se está refiriendo a los inversionistas extranjeros. Debe saber, debe tener noticias de que han empezado a salir. Erika Díaz Gómez desde Twitter. Qué triste. Todos los candidatos que se mostraron próceres de la libertad, pero que en realidad se vendieron y ahora son nuestros enemigos. ¿Qué explicación le darán a sus votantes? No hay duda que se está refiriendo a los partidos políticos que resolvieron hacer causa común con el régimen de Gustavo Petro. El Partido Conservador, por ejemplo. ¿Qué le va a explicar el Partido Conservador a su gente? La gente que votó por él en el convencimiento de que es otra cosa muy distinta de un régimen tiránico de corte comunista. ¿Qué va a hacer? ¿Qué explicación le darán a sus votantes? Pregunta Erika Díaz. Ruby Jordan, desde Twitter. La violencia y el crimen al poder se legaliza a la droga. Fuerte extrema de crímenes y violencia. Se nombran como defensores de la ciudadanía inerme y atemorizada por las guerrillas urbanas, bautizados como la primera línea. Reforma tributaria acabará con la economía. Pobre patria. Está muy pesimista Ruby Jordan. No cabe duda y no le faltan razones. Diana Mejía, desde Twitter, nos dice, ya no hay remedio. Seremos Venezuela dos. Eso quiso el pueblo. Con la democracia se mató la democracia. En Venezuela votaron por Chávez engañados. El señor Petro nunca ha engañado a nadie. Él está cumpliendo sus promesas de campaña. Bueno, y estos eran comentarios que nos hacían nuestros oyentes. Y los comentarios nuestros. Volvemos sobre el tema de la muerte de Mijael Gorbachev y de su significado en la historia reciente del mundo. El libro La Perestroika cambió la historia. Por eso hay personajes como Putin que odian a Gorbachev. ¿No? Parece que se ha manifestado de manera muy desapacible contra Mijael Gorbachev, que acaba de fallecer. Pero cambió la historia del mundo. Ténganlo presente. Doctor Fernando, y a propósito de Rusia, les voy a contar que desde esta madrugada nuevamente está Vladimir Putin usando el gas, una forma de chantajear a Europa. Esta vez vuelve a suspender el suministro de gas a Alemania. Alemania dice que en esta nueva suspensión del suministro de gas serán por cuatro días. Será por cuatro días. Dice y lleva usando esta excusa desde que empezó la invasión a Ucrania, desde que Alemania se puso de parte de Ucrania, diciendo que son fallas técnicas, que hay que hacerle reparaciones a las turbinas y ya varias veces ha suspendido el suministro de gas a Alemania, que recordemos depende más del 50 por ciento de su consumo interno de gas, depende de Rusia. Esta nueva interrupción, como ya les decía, cuatro días desde esta madrugada fue suspendido. Por otro lado, dice Gazprom, recordemos que es la gran empresa de gas de Rusia, que una vez que se arreglen estas fallas que hay en las turbinas, se restablecerá el servicio. Pero, doctor Fernando, lo que acusa la Unión Europea a Rusia es de eso, de utilizar el gas para chantajear a Alemania y que, por favor, pues deje de apoyar a Ucrania, se convierta de alguna manera en un aliado menos fuerte, ¿no?, como Estados Unidos o el Reino Unido o España o Italia, sino que lo utiliza, utiliza el gas para chantajear a Alemania. Bueno, eso pues es lo que está ocurriendo allá en Rusia, que ha perdido, sin duda, al más importante de sus hombres en el siglo XX. Yo le quiero insistir, les quiero recomendar ese libro, La Perestroika. ¿Llegó alguna vez a sus manos ese libro, Cindy? Doctor Fernando, yo nunca lo he leído, le admito que nunca lo he leído, lo conozco, claro que sí, lo mencionan muchas veces, ¿no?, cuando uno está en la universidad, en el colegio, cuando se habla de la caída del muro de Berlín, del fin de la Guerra Fría, hemos siempre estudiado a este personaje, pero admito que nunca lo he leído, nunca lo he leído. Bueno, pues yo se lo recomiendo, léalo, porque ahí está una parte sustancial de la historia del mundo en el siglo XX. Mijael Gorbachev, que acaba de fallecer, Dios lo tenga en su gloria. Sí, señora, los 91 años. Sí, señora. Récords en Europa de precios de la energía. La energía está subiendo de precios en la medida en que queda atrás el verano, y viene el otoño, y viene el invierno, donde se necesita mucha energía. Y usted sabe bien... Sí, señor. En realidad suele subir, doctor Fernando, más en el verano, porque se hace uso del aire acondicionado, de ventiladores, y bueno, siempre tiende a subir más el consumo de luz en esta época del año. Ya ahora que empieza el otoño y el invierno, pues lo que sube de consumo es el gas. Y precisamente no la preocupación que viene ahora con el invierno en Ucrania, que ya el presidente Zelensky ha dicho que va a ser el más duro por la falta de gas. Y en toda Europa, ¿no?, que ha tenido que reducir su dependencia del gas ruso. No pasa, gracias a Dios, no pasa aquí en España, porque el gas que viene, que usan aquí en España, no es de Alemania, perdón, no es de Rusia, sino de Argelia. Entonces, bueno, estamos un poco más tranquilos aquí. Pero el resto de Europa se avecina a un invierno fuerte y un gas costoso, porque, bueno, va a estar bastante escaso, ¿no?, al dejar de comprárselo a Rusia. Sí, y usted sabe muy bien por qué los países europeos, pero especialmente Alemania, dejaron de ser autosuficientes en la producción de gas. Entiendo que por una reforma ambiental, ¿no?, que tenía que ver con el cuidado del medio ambiente, nos hicieron... Los ambientalistas, los ambientalistas, los ambientalistas convencieron a esos países que debían depender del gas ruso. No le pasaba nada a la humanidad si el problema ambiental se presentaba en Rusia. Entonces, que no lo produjeran en Europa, y ahí está, ahí está Europa pagando el precio de la hazaña de los ambientalistas. Los ambientalistas dejaron a Europa sin autosuficiencia en materia de suministro de gas, Virgen Santa. Bueno, en los Estados Unidos sigue la revuelta, la revolución política, por cuenta del 6 de enero. Y por cuenta de las declaraciones que están dando algunos personajes, inclusive algunos que estuvieron cercanos a Trump, como el señor Hutchinson. El testimonio de Hutchinson contra Trump se ha constituido en una verdadera bomba política. Téngalo presente, el testimonio de Hutchinson. Han condenado a muchos de los que participaron en los Estados Unidos en los desórdenes del 6 de enero. Uno no volvió a oír nada, creyó que eso se había quedado ahí quieto, ¿no? Los jueces siguieron actuando, actuando, investigando, juzgando y condenando a muchos de los participantes en los acontecimientos del 6 de enero. Y Hutchinson da declaraciones sobre eso, diciendo que Trump estuvo, de alguna manera, y bastante directa, implicado en los acontecimientos del 6 de enero. Fernando, lo que se ha dicho, ¿no? Que él tenía conocimiento, que él de alguna manera incitó a que sus seguidores irrumpieran de esa forma tan violenta en el Capitolio. Y yo creo que eso va a extenderse, sobre todo porque ya hemos visto que el expresidente Donald Trump quiere nuevamente lanzarse, ¿no? A la presidencia y seguramente esto seguirá, sobre todo, ¿no? Sus detractores que aprovechan esta situación para dañar esa posible campaña. Bueno, están hablando de sanciones o castigos contra Trump que implicarían que nunca más podría volver a aspirar a tener un gasto, un cargo público de elección popular. Nunca podría ser presidente otra vez. Sí, y no solamente, doctor Fernando, investigaciones por lo del 6 de enero, ¿no? Sino también por el manejo que le ha dado a sus empresas, el tema de haberse llevado supuestamente documentación que era clasificada desde la Casa Blanca cuando terminó su mandato. O sea, hay mucho tema judicial, muchas investigaciones alrededor de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Usted sabe quién es Gautam Adani? No. Es el tercer hombre más rico del mundo, un indio. El tercer hombre más rico del mundo se llama así, Gautam Adani. Ya sobrepasó al francés, que es dueño de cuantas empresas, y entonces quedó detrás de los dos potentados norteamericanos, pero pues ahí, pisándole los talones. Sí, ¿no? De Elon Musk y, bueno, Elon Musk no es americano, doctor Fernando, es sudafricano. Y Jeff Bezos, el de Amazon, sí es americano. Bueno, pero Elon Musk ha hecho toda su fortuna y ha trabajado siempre en los Estados Unidos. Ah, sí, en los Estados Unidos. Tiene razón. Tiene razón. Sí, señor. Todas sus empresas están en Estados Unidos. Bueno, el que pasó fue un fin de semana muy violento en los Estados Unidos. ¿Sabe que esa noticia me tiene a mí perplejo? Como soy aficionado a la lectura, leí tanto La Democracia en América de Alexis de Toqueville, un pueblo, un país demócrata, un país respetuoso de las tradiciones, respetuoso de la paz, un país donde se cultivan valores cristianos en medio de esta vorágine de violencia. ¿Qué estará pasando en los Estados Unidos? Pues, doctor Fernando, leí por allí, pues tengo que darle otra mirada, pero un titular que me preocupó, que decía que se esperaba una guerra civil en Estados Unidos dentro de 10 años. Si seguían esas situaciones y confrontaciones políticas, si se agudizaba la polarización, si se agudizaban los hechos de violencia, los tiroteos, ¿no?, que son tan comunes en Estados Unidos. Pero bueno, espero que eso no suceda. Y hablando de Elon Musk ha dado unas declaraciones que produjeron un enorme impacto en la opinión pública mundial. La población colapsará por falta de nacimientos, el control de la natalidad, las mujeres reacias a tener hijos, pendientes de su trabajo, pendientes de otras cosas. Tener hijo no era lo que representaba para las mujeres de antaño el más alto valor, la más alta significación de su ser de mujer. Ya no, ya no. Quieren otras cosas y la falta de nacimientos puede crear un colapso mundial en la economía y en la política, lo dice Elon Musk. Y nos vamos con la música, si le parece.